Una banda de traficantes y de asesinos conocidos como los niches y que tenía azotada la localidad de Fontibón llegó a su fin. Uno a uno los llamados niches, esta banda de delincuentes que estaba ubicada, que estaba enquistada en la localidad de Fontibón, en el occidente de Bogotá, fueron cayendo, fueron capturados tras diligencias de allanamiento y luego de una larga investigación que adelantó la Fiscalía y la Policía en Bogotá. Según la investigación, los hoy procesados se dedicaban, al parecer, al tráfico y comercialización de sustancias estupefacientes desde el 2019, además al homicidio selectivo en la localidad de Fontibón. Los procesados integrantes de la organización denominada Los Niches, presuntamente, mediante la comercialización de sustancias estupefacientes, obtenían ingresos semanales de alrededor de 30 millones de pesos. Los cabecillas de esta organización criminal serían los autores intelectuales del asesinato de 12 personas en la misma localidad y todo en esa guerra por el tráfico de estupefacientes, dos personas que fueron asesinadas a inicios de este año y cuyos autores responsables ahora están capturados. El líder de la organización sería, al parecer, Jimmy Alexander Cardoso Cediel, a quien se le atribuyen dos homicidios perpetrados, uno el 14 de abril del 2022 y el segundo el 17 de julio del 2023 en la ciudad de Bogotá. En los operativos con fines de captura y allanamiento se incautaron armas de fuego, munición, cartuchos 9 milímetros y gran cantidad de sustofacientes y se incautaron varios celulares. Ante jueces de control de garantías, la Fiscalía presentó a estos seis capturados, a estos seis integrantes de Los Niches, con el material de prueba suficiente, los audios, los videos, las declaraciones, Todo hace parte de esa evidencia que el juez concluyó era suficiente para entender que estas personas son un peligro para la sociedad que deben estar en una cárcel y no dando vueltas allá en la localidad de Fontibón, donde tenían tan amenazada a la comunidad.